La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que tenga un punto. ¿Viva la pierna? ¿Aquí? ¿Yo soy el doctor? ¿No se veis? ¿No somos muchos niños? ¿Qué dice? ¿Ya se nota que la fila se ve? ¿No se veis? ¿Ya ha puesto ahí? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? ¿A los los derechos no? Querían los los que es lo que es lo que yo en el cliente, en el cliente, en la... ¿Sí? Gracias. 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 Y en mi sentir más profundo, y en mi sentir más profundo, lloro por ti, compañera. Cuando los ojos te miro, se me cuanté, corazón. Y sale de mí un suspiro, y sale de mí un suspiro, lleno de fuego y pasión. Y sale de mí un suspiro, lleno de fuego y pasión. Porque el amor que te tengo, y es más fuerte que un volcán. María, cuánto te quiero, María cuánto te quiero. Cada día te quiero. Oh, 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 oh. María, cuánto te quiero. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Su solito de sueño, de sueño, de sueño, de sueño, de sueño. Adó a mi lado, adó a mi lado Me dijeron mi dueñillo, mi dueñillo, cuánto ha tardado Sus ojitos de sueño, de sueño, de sueño, adó a mi lado Puse mi mano en su calle, y me certero pa' atrás Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga Y la nieve decae en calle, por la cama droga